A continuación, seguimos con nuestro siguiente tema, el cual se titula El Tiempo Nuestro Amigo. Letra, música y arreglos, Mauricio Aguirre. Intérprete, Carolina Hernández. Instrumentista, Mauricio Aguirre en el piano. Los dejamos con El Tiempo Nuestro Amigo. Estuve tanto tiempo sin salir, llorando y pensando solo en ti. Pasaron tantos días en que yo desesperadamente te extrañé. Y hoy frente al espejo me encontré. La imagen de una tonta ya sin fe. La imagen de quien nunca quise ser. La cegada que nunca quise ver. Y hoy vuelves a mi vida y yo no sé. ¿Por qué tardaste tanto en entender? ¿Por qué dejaste al tiempo recorrer? Mi mente y mi alma construyeron. ¿Por qué? El tiempo no es tu amigo de saber. El tiempo me ha dado mal de ti. El tiempo me ha sabido convencer que tú y yo nosotros no ha de ser. Y el tiempo no es tu amigo, ya lo ves El tiempo conspirando contra ti El tiempo se encargando de que yo No tenga para ti más que un adiós Te veo sorprendido De que yo no era ni una pizca de tu amor No ves que el tiempo a mí me convenció De que creer en ti sería un error No intentes revivir lo que murió De que tanto esperaste desgastó Tú fuiste y me dejaste sin saber Que el tiempo no lo puedes detener Y el tiempo no es tu amigo antes saber El tiempo me ha hablado mal de ti El tiempo me ha sabido convencer Que tú y yo nosotros no ha de ser Y el tiempo no es tu amigo, ya lo ves El tiempo conspirando contra ti El tiempo se encargando de que yo No tenga para ti Más que una adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!